La Asociación de Tenis de Mesa de Pichincha invita a las niñas y niños de toda la provincia con edades comprendidas entre los 6 y 9 años para que participen en sus cursos permanentes que se realizan en las instalaciones del Palacio de los Deportes de la Vicentina. Aquí no se cobra nada, aquí están todas las condiciones. Sinceramente al principio se le manda a los niños que traiga una raquetica no profesional y aquí empezaremos a irle encaminando el trabajo, irle orientándole las habilidades, los diferentes tipos de ejercicios. Los trabajos se cumplen de lunes a viernes de 15 a 17 bajo la dirección del profesor Luis Salgado, entrenador de las selecciones Oro y Grana. Bueno, un niño que había empezado con 6 años, que se le ha desarrollado todos los niveles de enseñanza sin apurarlo, como deben transitar normalmente por las diferentes técnicas. Yo pienso que cuando ya tenga 9 años, ya un niño que debe tener un buen dominio de todas las técnicas. Los interesados deben acercarse al Coliseo de este deporte, ubicado en la Vicentina, en los horarios establecidos, vistiendo ropa deportiva y con todas las ganas de aprender esta disciplina. No se trata de acelerar, se trata de que los niños empiecen, que desarrollen sus habilidades, que desarrollen técnicas, que desarrollen movimientos, que desarrollen capacidades motrices, intelectuales y que sean constantes, que puedan entrenar de 5 a 6 días a la semana. Los alumnos que demuestren progreso en su juego serán promovidos a la preselección infantil de Pichincha.